¡Andrea! Perdona que me presenté a estas horas y sin avisar. ¿Qué pasa? A ver, mi tía ha aceptado seguir haciendo de cebo con Salcedo. Hoy volverá a su consulta con la excusa de que los dolores han empeorado y que quiere ir a la clínica privada que le recomiendo. ¿Y cuál es el problema? Pues que ayer estuvimos ensayando cómo funciona la grabadora y se hace un lío a la pobre que no. Y me ha dicho que nos ayudará, pero sin este trastón. Sí, la grabación no hay prueba. Sería la palabra de tu tía contra de Salcedo. Y eso en Canarias no funcionó. Ya, ya. Sí, yo se lo he explicado a ella, pero es que se ha cerrado en banda. ¿Por qué no lo haces tú? ¿Por qué no aprovechas para esconder la grabadora antes de que llegue tu tía? Y luego en un momento de ausencia la recuperas. Es que no me atrevo. ¿Y si me pilla? Bueno, lo hago yo, entonces... No. Si Salcedo te pilla en su despacho, sí que sospecharía. En cambio de mí no. Soy su enfermera. Es normal que esté trajinando por allí. ¿Pero no has dicho que no lo querías hacer tú? Que no. De acuerdo, lo haré. Mira, vamos a hacer una cosa. Antes de que tu tía me llamas. Y le llamo con cualquier excusa y aprovechas para esconder la grabadora. ¿Te parece bien así? Bien, vale. A ver si todo esto sirve para desenmascarar a Salcedo. Y tranquila. Va a salir todo bien. Gracias Antonio. Hasta ahora. Adiós. Ayer lo pasé por alto porque íbamos al funeral de Monse. Pero hoy, ¿volvió otra vez Andrea a estas horas? ¿Qué estáis tramando con Salcedo? La tía de Andrea es una paciente de Salcedo y ha ido a su consulta con un dolor articular en una mano. Y este, bueno, le ha sugerido la posibilidad de una baja temporal si se hacen unas pruebas que no cubren la seguridad social que las haría en una clínica privada de un amigo suyo. Esta mañana me voy a volver a la consulta y nosotros vamos a grabar. ¿Pues tú estás loco? Te estás metiendo en un berenjenal de narices. Es que te lo estás tomando todo esto como si fuera un caso personal. Por favor, no hay nada personal en esto. Está cometiendo un fraude a la seguridad social. Yo tengo acceso a Salcedo. Puedo conseguir pruebas y ponerlo en bandeja a la policía. Pues no Antonio, muchas gracias. Eso es labor de la policía y lo sabes. A ver, si estás tan convencido te prometo que vamos a rastrear cualquier indicio delictivo de Salcedo. Pero para, ¿eh? Para. Vale, vale, paro. Venga. ¿De acuerdo? Te he traído bizcocho de limón. Me he levantado muy pronto para hacértelo. Gracias, mamá. Álvaro, ¿quieres un poco? Perdona, ¿qué día has dicho? ¿Que si quieres un poco? No, gracias. ¿Habéis preguntado a los médicos cuándo voy a poder salir de aquí? Bueno, un enfermero me ha dicho que esta tarde te darán el alta. Estupendo. No soporto este sitio. Pues deberías haberte lo pensado antes, hijo. Aquí te han salvado. Que has estado a punto de no contarlo. Y todo por las metanfetaminas, Ricky. A ese tío le importa una mierda que os mueráis por sobredosis o por meteros droga adulterada. ¿No te enteras? ¿Qué hubieras sido de mí si tú? Estoy muy decepcionada, hijo. Perdonadme. Me he visto sobrepasado y no he sabido reaccionar. Hay mucha gente que está así y no se meten en las drogas. Nos gastamos un dinero en tu rehabilitación y fuiste capaz de salir de esa adicción. Y eso fue mérito tuyo, solamente tuyo, cariño. Y ahora lo has tirado todo por la borda. Lo siento. Siento haberos decepcionado. Me rompe el corazón que recurras a las drogas en lugar de a tu familia. Lo siento, pero esta vez tienes que tirar para adelante tú solo. No podemos meterte en un centro, no tenemos dinero, lo dejamos en la fianza. Pero te apoyaremos en todo lo que necesites para salir adelante. ¿Verdad, Álvaro? Claro. Gracias. Os prometo que voy a salir de esta mierda. Sé que lo dices en serio, pero con Santos en el barrio y sus camellos ofreciéndote droga va a ser muy difícil. Álvaro, hijo, se trata de animarle. Nos gusta o no es verdad, mamá. Santos protege a Cote. Vino al taller dejármelo bien claro, incluso me amenazó. No nos va a dejar nunca en paz. Yo no lo tengo tan claro. Desde ayer le llevo dando vueltas a Sanplan para engañar a Mercader y quitarmelo de mi medio. Pero necesito que os vayáis unos días de Distrito Sur. ¿Por qué? Porque forma parte del plan, mamá. Mercader tiene que pensar que nos vamos del barrio. Y de paso me quedo más tranquilo si no estáis a su alcance. Bueno, eso ya lo hablaremos. Ahora cuéntanos de qué va tu plan. Dime que hemos encontrado a ese desgraciado de puente. Pues no, por desgracia no, pero tengo más datos sobre el cadáver de Carvajal. Murió a causa de un disparo por la espalda. Entonces estamos hablando de un asesinato. Efectivamente. Y el arma homicida fue una de las dos que encontramos en el pozo. Ahora lo que no encaja es que estuviera en Costa Rica y haya aparecido ahí. Pudo volver con un pasaporte falso. Eso es lo que pensé yo al principio. Pero no puede ser porque según el informe de la autopsia, el cadáver lleva ahí aproximadamente seis meses. Tiempo que coincide con su desaparición y con su supuesta huida a Costa Rica. Entonces según tú, quizá ni siquiera llegó a salir del país. Según los indicios que encontró Fede, sí salió del país. Fede hizo un trabajo informático muy exhaustivo y encontró que la tarjeta de crédito de Carvajal estaba siendo utilizada en Costa Rica. Y nosotros, al no tener constancia de su paso por aduanas, pensamos que había salido con un pasaporte falso. Pero todo pudo ser un montaje. Ya veo por dónde vas. Entonces, siguiendo ese razonamiento, la persona que intentó ocultar el cadáver quiso hacernos creer deliberadamente que Carvajal había huido muy lejos. Por eso Ángela, en estos momentos está revisando todo el material informático que obtuvimos de Costa Rica en aquel momento. Si eso se confirma, tendremos que interrogar a todo el entorno más cercano de Carvajal los días previos al asesinato. Y eso es mucho trabajo, tenía muchos frentes abiertos. Pues sí, estaba acuciado por las deudas y su mayor acreedor era Isaías Montero, el responsable del repunte de las timbas ilegales. Red que pudimos desmantelar gracias a Tony. También se relacionaba con gente de los bajos fondos, como los Soler. Recuerdo que Álvaro y Ricky me comentaron que apareció para pedirles dinero, pero que ellos se negaron a prestárselo. Carvajal era un tipo que solía ir por el pub. Y le pidió pasta a mi familia. ¿Se la prestasteis? No, claro que no, no somos un banco. Y aunque lo fuéramos, no se lo hubiéramos dado. Todo el mundo sabía que Carvajal era un adicto al juego. ¿Por qué hablas de él en pasado? No estoy hablando de él en pasado. Me refiero a su ludopatía. Me dio la impresión de que en ese momento me ocultaban algo. Pero bueno, con los indicios de la huida de Carvajal, la cosa se quedó ahí. Ahora, una vez reabierto el caso, quizá deberías llevarlo tú otra vez. Tú llevaste la investigación en ese momento. De acuerdo. Pero, ¿te ves capaz? Dadas tus vinculaciones con la familia y los reveses que han sufrido últimamente, quizá se te haga demasiado cuesta arriba interrogarles. Se va a hacer cuesta arriba de todas maneras. Y no sé qué tipo de vinculación tengo ya con ellos. Sí, yo me hago cargo. Ya sabes que no pasa nada porque se ocupió otra persona en el interrogatorio. Lo prefiero. Así compruebo si me mintieran a la cara. Como quieras. Ahí tienes. La última partida de meta. Espero que la muevas tan rápido y tan bien como la anterior. ¡Uf! Aquí hay otro capa con un regimiento. Veo que eres metódico. No quiero alíos. Así es a lo que me llevo de lo que tengo que responder. Me gusta, Scotté. Tienes carácter iniciativa. Y al mismo tiempo eres desconfiado y prudente. Si sigues así vas a llegar muy lejos conmigo. ¡Que me sueltes y he hablado con Santos! Guarda eso. ¡Soltadle! ¿Qué se te ha perdido por aquí? Espero que vengas en son de paz y que no tenga que bajarte los humos como tuve que hacer en el taller. Quiero hablar contigo. Tengo un negocio para ti. Ya. Mire, miren quién tenemos aquí. ¿Qué? Ya no te haces el gallito, ¿verdad? Oye, tengo entendido que a tu hermano le ha dado un jamacuco. Dile que tenga cuidado, que van a fatal. ¡No ocurra! Si no quieres acabar mal. Y tú controla lo que dices. Como vuelvas a hablar de mi hermano, te juro que no lo cuentas. ¿Me vas a decir de una vez qué es lo que quieres proponerme? Eso. Que no estamos para perder tiempo, chaval. Cote, vete a por 20 kilos de hielo para el congelador. Pero jefe... ¿No me has oído? Tenemos que hablar delante de ellos. Quiero quedar más solas contigo. Si no te gusta, te aguantas. Dime lo que has venido a decirme o lárgate. De acuerdo. Le he estado dando una vuelta a la invitación que nos has hecho para que nos piremos de Distrito Sur. Lo que ha pasado con Ricky me ha hecho decidirme, así que nos vamos. Lo has conseguido. Ya. ¿Y qué opina tu madre? ¿Por qué es ella la que parte el bacalao en tu familia? Opina exactamente lo mismo que yo. No solo queremos poner fácil a Ricky para que consiga drogas. Y quedándose en este barrio, rodeado de gentuza como Cote. Le va a resultar muy chungo. ¿Y qué has pensado hacer con tu taller? Me da igual el taller. No me sale rentable, así que lo voy a vender. Pero la pasta que voy a ganar no me da para empezar de cerro en otro sitio. Ya. Y ahora supongo que me vas a hacer esa propuesta que soy de dar a conseguir todo eso, ¿no? Efectivamente. Verás, los Soler nos hemos encargado de la distribución de alcohol adulterado en muchos garitos de la ciudad. Y ha sido muy rentable. ¿Sigue? Tenemos una destilería que nos proporciona todo el alcohol. Y una buena cartera de clientes. Hemos llegado a duplicar, incluso triplicar, los beneficios del Moonlight. ¿Y por qué queréis deshaceros de un negocio tan rentable? Podéis seguir manejándolo desde fuera del barrio. Porque era Luis el que se encargaba de todo. Él hablaba con los clientes y con los proveedores. Y aunque Ricky le ayudaba, no está en condiciones ahora. Mi madre tiene Alzheimer, así que cómo comprenderás tan poco. ¿Y tú? Tú bien has dicho que soy el hermano bueno. No me interesa meterme en los negocios chumbos de mi familia. ¿Y por qué vienes a proponérmelo precisamente a mí? Porque me lo debes. Has hecho mucho daño a mi familia. Tómatelo como una condición para que me largue de aquí. Es una amenaza. No me gusta. Vamos, Santos. Sabes perfectamente que ni aunque quisiéramos podríamos amenazarte. Eres demasiado grande para nosotros. Eso es cierto. Piénsatelo. Si no coges este negocio, nunca podrás ser el verdadero amo del barrio. Podría cogerlo a otra persona en tu lugar. Incluso podría buscarte las cosquillas. Pero si lo coges tú, podrías aprovechar para mover toda tu droga en los locales del barrio. Moverías alcohol adulterado y podrías introducir materiales más lucrativos. Me gusta. ¿Por qué no nos tomamos una copa y me hablas en detalle de ese negocio del alcohol? Bueno, ya estamos en casa. En realidad tendríamos que estar ayudando a Álvaro. Ahora que Luis no está, Álvaro va a ser el que se cuide de la familia. Soy yo el que tendría que acabar con Santos. No le des más vueltas, cariño. Lo va a hacer Álvaro. ¿Sabes qué pasa? Por mucho que se empeñe, nunca podrá hacer las cosas tan bien como las hacía Luis. Pues tú y yo le enseñaremos para que se le parezca. No sé por qué no soy yo el que está ahí. Al fin y al cabo siempre he estado al lado de Luis aprendiendo de él. Tú lo que tienes que hacer es recuperarte, cariño. Y no volver a tomar drogas. Lo que tengo es un dolor de cabeza. A ver, espera, que creo que hay analgésicos. ¿Dónde está? Ah, sí, aquí. Sí. Toma, broto. Ahora tienes que recuperar fuerzas. Si no te encuentras bien, no puedes pensar con claridad, cariño. Gracias, mamá. Silvia. Otra vez tú por aquí. Hola, Elvira. Vengo a hablar con vosotros, es urgente. ¿Puedo pasar? Hola, Riqui. Hola, Silvia. Bueno, ¿qué es eso tan urgente que tenías que preguntarnos? Es por la desaparición de un hombre que tuvo lugar hace meses. Ah, ¿sabes? Por todo lo que estamos pasando con la muerte de Luis. ¿Y vienes a molestarnos por esto? Elvira, si no le conocierais, no hubiese venido. Perdonad, pero es Marcos Carvajal. ¿Y qué pasa? ¿Que ha vuelto de Costa Rica? Lo digo porque la inspectora Miralles me dijo que se había ido allí. No exactamente. Silvia, no entiendo. Hace tiempo ya nos preguntaste por él y te contamos todo lo que sabíamos. Quería haceros unas preguntas más sobre el tipo de negocios que os traíais entre manos. Mira, mi hijo acaba de salir del hospital y no está para interrogatorios. Así que por favor, vuelve en otro momento. Hemos encontrado el cadáver de Marcos Carvajal en un pozo. La autopsia revela que fue asesinado de un tiro por la espalda. No me extraña que tuviera enemigos. Ese hombre le debía dinero a todo el mundo. Fue por eso, por lo que no le prestamos el dinero. Cuando vino a pediros el préstamo, os dijo a quién le debía el dinero. Es que no me puedo creer que en estos momentos vengas a hacernos estas preguntas. Intento ser todo lo delicada que puedo. Pero estoy trabajando. ¿Sabes qué ocurre? Es que esa lista podría ser infinita. Carvajal le debía dinero a todo el mundo. Entonces crees que debía tener muchos enemigos. Sí, muchos. Nosotros no le preguntamos. ¿Alguien le debía ese dinero? ¿Qué nos importa? Muchas gracias, Riqui. Silvia. No entiendo que alguien que ha tenido una relación estrecha con esta familia pueda estar teniendo tan poca consideración. De verdad lamento que... que a estas alturas sigas pensando eso. ¿De veras? ¿Has podido poner la grabadora en la consulta de Salcedo? Sí. Aquí la tienes. Me muero de ganas por escuchar cómo confiesa todo. No te esfuerces. No hay nada que escuchar. ¿Por? ¿Qué ha pasado? No me digas que ha descubierto a tu tía. No. El problema es que no le ha vuelto a insinuar lo de ir al especialista de la clínica privada. ¿Qué me dices? Mi tía le ha contado pues que los dolores eran cada vez más fuertes, que ya no podía hacer su trabajo en el almacén y que veía bien hacerse esas pruebas. Y sorprendentemente, Salcedo se ha desdicho y se lo ha desaconsejado. ¿Qué motivos le dio? Pues que solo le serviría para gastarse un dineral en unas pruebas que no solucionarían nada. Porque ayer ya le dijo que su problema no era una causa justificada para una baja laboral. ¿Y le puso algún tratamiento? Sí. Unos analgésicos más fuertes y bueno, que evitar hacer esfuerzos innecesarios. No entiendo qué motivo ha tenido para dar marcha atrás. ¿Igual descubrió la grabadora? No. La escondí entre los volúmenes de su enciclopedia médica y cuando he vuelto estaba en el mismo sitio. Voy a escucharlo igual a ver si encuentro alguna pista. No te esfuerces. Yo he escuchado varias veces y no he encontrado ninguna explicación. Bueno, sí. Solo una. Que Salcedo sea inocente y todo esto son imaginaciones tuyas. Te he sonado. ¿Y la investigación que se hizo en Canarias? ¿Qué se hizo? ¿Por nada? Bueno, pues a lo mejor no nos equivocamos de persona. A lo mejor Salcedo no estuvo implicado en el fraude de las bajas médicas. No lo sé. Quizá nos hemos autosugestionado buscando detalles de aquí, de allá. No sé. Mírenme en los ojos. Yo no me he equivocado. Y las insinuaciones que le hizo a tu tía. Tendríamos que haberlo grabado en ese momento. Y el tren de vida que lleva. Y el sobre que le dio el otro día a su amigo. No. Venga. Ponme el pasaje donde se destine. Dame. Aquí está. Está nervioso. Muy tenso. No soltó ni un chiste. Igual tiene razón. Al ver que eres su sobrina, pues lo mismo pensó que podría sospechar y denunciarle. Por sí. Antonio, admítelo. Esto no va de corrupción. Va de otra cosa. No te sigo. Pues que te fastidia que Salcedo se haya quedado con varios de tus pacientes y se la tienes jurada. Eso que dices me ofende. ¿Tú crees que iba a comprometerte a ti y a tu tía por unanimidad? Pues no lo sé. Es que ya no sé qué pensar. Estoy hecha un lío. Yo creo que lo tenemos que dejar aquí. Hemos ido demasiado lejos por una simple sospecha. Y pensar que he metido a mi tía en todo este lío para luego nada. Andrea, queda muy poco. Le conozco muy bien. Está muy nervioso. En nada meterá la pata. Y entonces... Mira, lo siento, Antonio. De verdad. Lo he pasado fatal jugando a hacer de policías. ¿De verdad? Mira, yo no quiero saber nada más de este tema. A partir de ahora, pues, tendrás que apañártelas tú solo. que no, papá. Que no. Pero me dejarás a mí tener un poco de independencia, tío. Es una manera de hablar, ¿no? Vale, pues no te llamo, tío. Que no le voy a hacer la pelota a mis jefes. ¿Por qué no? Porque me da palo. Vale. Ya. Vale, que sí. Vale, pues te digo algo. Vale, chao. Ey. ¿Qué tal, Ángela? Oye, que me han dicho que te han puesto ahora en el caso de que han reabierto, ¿no? Lo de la desaparición de Carvajal. Estarás a full, ¿no? Ya, no sé si lo sabes, pero no es un caso de desaparición, es un caso de asesinato y sí, estoy agobiadísima. Ya, normal. Pero bueno, también te digo que eso te lo ponen porque eres buena, porque si no, no te lo ponían. Porque saben que puedes hacerlo y bien. Ahora mismo estoy con el registro informático de los movimientos que Aline hizo haciéndose pasar por Marcos Carvajal desde Costa Rica. Oye, que si quieres que te ayude en cualquier cosa o así, que vamos, que yo no sé tanto como tú, pero he aprendido un montón en la UIT, así que si quieres que te eche una mano. Bueno, gracias por la oferta, pero lo tené en cuenta. Vale, oye, que... Quiero decir que te lo digo porque no sé si sabes que yo estaba metido en... Cuando hicimos un operativo de Carvajal y yo jugaba al póker, ¿no? ¿En serio? Sí, claro. Yo, a ver, no es por fliparme, pero es verdad que soy muy crack al póker. Todos me infiltré en timbas ilegales para desmantelar toda una red que había y eso. Así que bueno, que sé del tema, te quiero decir. Guau, eres una caja de sorpresas. Aunque tampoco sé yo que te voy a aportar porque con el talentazo que tienes, es verdad que yo, pero bueno, ahí te lo dejo. Bueno, yo solo hago mi trabajo, no hago nada más. Anda, encima modesta. Es que, madre mía. Mira, una de las cosas que me flipan de los de la UIT es que me parece que sois muy valientes. Me parece que sois muy valientes para perseguir a gente que no da la cara y que está ahí detrás de la deep web. Nada, me apetecía decirte. Vaya subidón de autoestima me estás dando. Me toca marchar, que tengo que ir a mi cueva. ¿Vale? Oye, una cosa. Perdona, ¿eh? Que me estás acordando. Tú no te acordarás de la nota que me pusiste cuando estuve contigo trabajando en la UIT. Que es verdad que yo sé que los jefes de unidad no suelen dar esta información, pero es que ahora estoy pensando ya en el destino que voy a tener el año que viene y sé que influyen las notas. Entonces, por saber. Pues no. No me acuerdo de tu nota y si me acordaron no te lo podría decir. Ya lo sabes. Ya, pero digo, la nota no es definitiva, ¿no? En plan, si ahora tú viendo que yo estoy aplicando lo que he aprendido contigo en la UIT y tal, si de repente quisieras subírmela, podrías, ¿no? Si te preocupa tanto tu nota, vete a hablar con Miralles que ya lo tiene todo apuntado. ¿Vale? Hasta luego. Chao, claro, coño, Miralles. Eso se me ha ocurrido. Claro. Chao. ¡Qué resoplas, ni resoplas! ¿Te pasa algo? No, estoy bien. ¿Y tú? Cansada, ¿no? Normal también, porque madre mía. Yo no sé de dónde saca la energía, tío, porque... Madre mía. Que por cierto, ahora estoy un poco más liberado. Si necesitas que te eche una mano o algo, porque vamos, con lo que disfruté contigo en la UFAM, si quieres que te ayude, yo estoy dispuesto. Eh, ¿por qué tengo la ligera impresión de que me estás haciendo la pelota desesperadamente? No, es penó, ¿eh? Mmm... Joder, se me da fatal este macho. Es que es por mi padre, que me está dando la chapa. ¿Pero qué tiene que ver tu padre? Pues que en una semana juro el cargo y estoy ya pensando en el destino que voy a pillar. Y mi padre no para de darme la chapa con a ver, que lo piense bien y no sé qué, y ya me está poniendo nervioso hasta mí. ¿En una semana? ¿En serio? Ojo, cómo pasa el tiempo, de verdad. Pues es un momento muy especial y si estás nervioso no lo vas a disfrutar. Has hecho un muy buen trabajo en Distrito Sur. ¿Tú crees? No sé. ¿Tú crees que los jefes de unidad me pondrán buena nota? Porque es que antes pensaba y la li hago mucho este año, ¿eh? No, en serio empezando por la suplantación de identidad que me hicieron. Pero eso le puede pasar a cualquiera. No, tranquilo, de verdad. ¿Y qué destino vas a pedir? Pues... La playa, me molaría ir. Algo de costa y onda a hacer sur, una casita guapa. Ah. Yo pensaba que te gustaba Distrito Sur, que te quedarías con nosotros. ¿No tendrá para ti algo que ver en esto? Mmm... Bueno, un poco igual, sí. Es que no sé, Espe. Yo pensaba que... Bueno, que podría llevar mejor todo lo que pasó, pero se ve que no. Y cada vez que voy por el barrio y veo cualquier cosa y paso por la parra y paso por la plaza, pues me acuerdo de Pati. Así que mira, digo, me piro a la costa que a mí me mola mucho el mar y ya está. Si me da la nota, claro. Pues piénsalo bien, porque es una decisión muy importante y está en juego tu futuro y... tu felicidad. ¿Te puedo dar un abrazo? ¿Qué solicitado me tienes hoy? Te he dicho que llamaras a la puerta, por favor. Venga, anda. ¿Para qué me necesitas ahora? Bueno, quiero que veas aquí el escáner de la zona lumbar de un paciente es un camionero. Se queja cuando acaba su jornada de trabajo de dolor lumbar. Yo no veo nada. Desde luego, pinzamiento ciático no tiene. Podría ser alguna antigua dolencia que se ha vuelto crónica. Ya, pero en el historial no hay antecedentes. Pues es que podría ser hasta simplemente una mala postura, pero claro, sin explorar al paciente tampoco te lo puedo asegurar. ¿Por qué no lo derivas a mi consulta? Podría tener una baja permanente, ¿no? ¿Es posible? Bueno, aquí a Fernando Gómez o Paula García. Sí. A ellos les di la baja indefinida. La verdad es que tenían pocas opciones los pobres. A mí me dolió, ¿sabes? que se cambiaran a tu consulta. Orgullo profesional. Bueno, son cosas que pasan, tampoco le des mayor importancia. Hombre, estaba haciendo un tratamiento para que siguieran con su vida normal y de repente van a tu consulta y les das la baja, no sé, me extrañó. ¿Te extrañó? ¿Por qué? Porque en las revisiones que hacíamos estaba dando resultado el tratamiento. Si no confías en mi criterio, no entiendo por qué me has llamado esta mañana para que vea esas radiografías, ahora para que vea este escáner. ¿Tú qué te crees? ¿Que yo voy dando bajas por ahí así a lo loco? Estudié detenidamente sus casos y llegué a la conclusión de que era lo mejor para su salud. ¿Estás seguro que esa fue la única razón que te movió a hacer eso? ¿Qué insinúas? No, nada. Simplemente que me extrañó, nada más. Bueno, no es la primera vez que dos médicos difieren en su forma de proceder, ni será la última. Sí, bueno, esta es una profesión exigente, hay que tomar muchas decisiones difíciles y de repente viene bien un empujoncito, ¿no? Una pequeña compensación económica. Antonio, yo amo esta profesión y ya te dije que ejerzo sin tener ninguna necesidad solo por ayudar a los demás. Yo no necesito ninguna compensación extra. Me gustaría pensar que es así. Lo que ocurre es que he hablado con el doctor Betancur sobre la investigación que te hicieron en Canarias. ¿Cómo? ¿Has estado preguntando sobre mí a mis espaldas? Así es, sí. ¿Y sabes por qué? Porque creo que esa es la razón por la cual te has venido a la península. Porque ahí te estaban estrechando el cerco y aquí puedes seguir con tus chanchullos de pajas fraudulentas. Esto es increíble. ¿Sabes lo que te digo? Que te metas esto donde te quepa y la próxima vez se lo consultas a tu amiguito Betancur. ¿Qué es esto? ¿Qué pretendías? Si querías saber por el calvario que tuve que pasar en Canarias solo tenías que preguntarme. Sí, me acusaron pero no pudieron demostrar nada porque yo era inocente. Te corroe la envidia que me tienes. ¿Sabes lo que te corroe a ti? El dinero. Eres patético. Siempre supe que tenías un problema de inseguridad pero nunca pensé que llegarías a estos niveles. Tu obsesión es enfermiza. No cambies de tema. Amigo, sé lo que has hecho. ¿Sabes? Conozco un psicólogo que seguramente puede ayudarte. Te voy a dar su teléfono y su dirección. Y de paso te voy a recetar unos tranquilizantes que buena falta te hacen. Pero recuerda, no debes exceder los 40 miligramos diarios. Y aquí se termina una amistad de 30 años. No quiero volver a saber nada de ti en mi vida. Es que no entiendo cómo puedes estar tan tranquila. De verdad. O sea, ¿nos van a pillar? Ejo, cálmate. Así no vamos a solucionar nada. Mamá, la policía sabe que lo de Carvajal en Costa Rica es un montaje. Van a investigar, van a descubrir la verdad y van a venir a por nosotros. La policía no nos puede incriminar con la muerte de Carvajal porque lo hicimos muy bien y no dejamos ninguna pista. En cambio, hay mucha gente que le odiaba y quería verle muerto. Silvia está con la mosca detrás de la oreja. Si no, no habría venido otra vez a preguntarnos las mismas cosas que ya nos preguntó. Mira, si quiere sacar pistas en contra nuestra las va a terminar encontrando. No adelantes acontecimientos, hijo. Tenemos cosas mucho más importantes en las que pensar. Ya me dirás tú. ¿Qué pasa? Se nos viene un marrón encima que flipas, nano. A ver, la policía ha descubierto el cadáver de Carvajal y ha venido Silvia a contarnos que murió de un disparo en la espalda. Nos ha sometido a un tercer grado que se te va a la olla. Yo creo que ella sospecha que hemos ido nosotros. ¿En serio? No le hagas caso, si es un exagerado. Nos ha hecho preguntas en general. Intento meterle en la cabeza a tu hermano que la policía no nos puede incriminar con lo de Carvajal pero no hay manera. Es que nos ha vuelto a preguntar qué negocios nos traíamos con Carvajal. Bueno, basta ya, Ricky. A ver, cuéntanos cómo ha ido con Santos. ¿Has podido hablar con él? Sí. Y se ha tragado lo de que nos vamos a mudar del barrio. ¿Y le has hablado de lo de comprar el negocio del alcohol adulterado? También. Y ha picado. ¿En serio? Tan deprisa. Ricky, que hasta ahora no haya querido formar parte de vuestros chanchullos no quiere decir que no se me den bien. Muy bien, hijo. Cuéntanos. ¿Cómo piensas acabar con él? No va a ser fácil. No se separa de sus dos gorilas, pero tengo un plan. De momento es mejor que no sepáis nada más. ¿Por qué? Porque prefiero manteneros al margen. Ahora lo que tenéis que hacer es marcharos para que Santos no sospeche nada y piense que todo lo que le he dicho es verdad. Bueno, pero por lo menos cuéntanos cuándo lo piensas hacer. Esta misma tarde. Pero de verdad no quiero que sepáis nada más. Ahora recoged las cosas, empaquetarlas, para marcharos. No sé, yo no lo veo nada claro. Ese plan que tienes debe ser peligroso, si no, no andarías con tanto misterio. Mamá, no empecemos, ¿vale? Y tú no insistas. Ricky y yo nos quedamos. Eso nos puede traer muchos problemas. Siempre lo hemos hecho así en los momentos difíciles y así será. Además, de cara a Santos, no pasa nada porque nos quedemos. Una mudanza no se hace de un día para otro. ¿Pero qué más te da si ya habéis empezado con las cajas? No. No, hijo, no. Estas son cosas de Luis. no puedes soportar abrir el armario y ver. ¿Y esto? ¿De dónde he salido? Te la hizo a ti cuando eras muy pequeñito. A navaja, ¿eh? Ya está. Te la hizo a ti. Me acuerdo perfectamente de este día. Estaba a la orilla de la pleda jugando con una de plástico y vino una ola y se la llevó. Estaba muy cabreado y me la hizo para que dejara de llorar. Álvaro, dime que mañana Santos Mercader estará muerto. te lo prometo. aquí tienes los 20 kilos de hielo. ¿Has tardado mucho? Porque en el super no había. Tengo que ir andando en la gasolinera que está tomada por saco. Anda, guárdalos en el congelador grande del almacén. ¿Y por qué no lo hace el camarero? ¿Uno de esos? Joder. Estoy del hielo hasta los cojones. Viniendo para acá tenía miedo que se me quedara la mano pegada. ¿Sabes que un primo mío se le quedó la mano pegada a la pared de un congelador si ya tuvieron que arrancar a cachos? A ver, te he puesto guantes. Mira, en menos de dos horas quiero que lleves este maletín a los talleres Soler. ¿Al final vas a hacer negocio con el mecánico? Cállate y escucha. Álvaro te dará una carpeta llena de documentos. Entre esos documentos hay una lista de contactos. Asegúrate de que en total entre nombres y locales hay unos 50 contactos, ¿de acuerdo? ¿50 personas y 50 locales? No, entre todos. Y eso es solo el mínimo. Asegúrate bien de que está todo correcto antes de darle el maletín. Ya. ¿Y por qué vas a darle tanta pasta si no mucho preguntar? Porque con esa lista voy a ganar mucho más dinero del que hay aquí. Ya. ¿Pero tú crees que sea desgraciado o se merece hacer negocios contigo? A veces es mejor dejar al enemigo intacto y no acabar con él enseguida si sabes manejarlo. Si tú lo dices. Un ejército victorioso primero gana y luego va a la batalla. Un ejército derrotado lucha en la batalla para intentar ganar la victoria. Mira, tío. Yo no soy ni tan listo ni tan culto como tú. Pero te he demostrado que te soy fiel. Que haré todo lo que me ordenes. Y te juro que no te voy a fallar con el encargo que me has hecho. Seguro que no. Porque respondes con tu vida del contenido de este maletín. ¡Adelante! ¡Toma! Aquí lo tienes. Ya lo he escuchado. ¿Y? Que todavía estoy alucinando por lo bien que me mientes. Te dije que no iba a dejar pasar esta oportunidad. Y yo te dije que se lo dejaras en manos de la policía. Por favor. ¿Por qué eres tan testarudo? Pensé que al poder acceder fácilmente a Salcedo iba a encontrar pruebas que le incriminaran. Pues lo único que has conseguido es enseñarle tus cartas y ahora va a ser muy difícil demostrar nada. Estoy convencido que la investigación de Canarias le ha puesto en alerta para tapar mejor por su trama corrupta. A la mínima sospecha se ha cerrado en banda. El hecho es que no tienes nada, Antonio. No tienes nada. Sí que tengo. Si has escuchado bien la conversación entre la tía de Andrea y él, está tenso, está nervioso, se siente acorralado. No, eso no lo he escuchado. Yo solo he escuchado la conversación que has mantenido tú con él. Muy bien. Pues esto tiene fácil solución. Escúchala. No cuenta un chiste en toda la conversación. Antonio, déjalo ya y deja de justificarte. Tu plan ha fracasado porque te han podido las ganas de revancha que le tienes desde la época de estudiantes. Eso no es verdad. Para ti, pillar a Salcedo se ha convertido en una cuestión personal. Has querido pillarle y lo único que has conseguido es ponerle sobreaviso y de una manera muy torpe. ¿Qué quieres que te diga? Tienes razón. He metido la pata hasta el fondo. Pero no es nada personal. Por Dios, venga. Tú fuiste la primera a sospechar de él y no lo tomé como una cosa personal. A ti te motivó tu intuición policial y las ganas de encontrar un delito. Pero para mí, la indignación de que alguien esté lucrándose con dinero público, por muy amigo mío que sea. Vale, de acuerdo. Pero lo que importa ahora es que no le vamos a poder coger. ¿Sabes por qué? Porque le has puesto sobreaviso y ahora va a tomar todas las precauciones del mundo para evitar que se descubra el supuesto fraude. ¿Entiendes? Y eso tiene razón. Toma. Deja ya de hacer de justiciero y ponlo en manos de la policía. Y esta vez sin trampas. Hola. ¿Qué vas a tomar? Papá, dime. Que no. Que no me han dicho nada aún. Que sí que he preguntado. Le he preguntado a varios, no saben nada aún. Pero vamos a ver, papá. Si te estoy diciendo que he preguntado es que he preguntado. No, no quiero dejarte en evidencia. Sí, quiero que estés orgulloso, pero no me puedes preguntar cuatro veces. Te he dicho que no. Me estás rayando ya, tío. Papá, te voy a colgar. Te voy a colgar. Te voy a colgar. Te estoy colgando. Te cuelgo. Te he colgado. Salgo. Oye, Toni. ¿Me das un minuto, por favor, que acabo de colgar el teléfono y ahora te digo? Ya, tranquilo, señor. Si es que te he oído, ¿estás bien? Ahora no te interesa por mí. Va, tío, no empieces, de verdad. No te preocupes, sé que dentro de poco ya me pierdes de vista y puedes dejar de fingir que te importo. Me pones una tónica, por favor. ¿Pero qué dices, tronco? Yo no finjo nada. ¿Y qué es eso de que te voy a perder de vista? Pues porque juro el cargo dentro de nada. Ya, ¿y qué pasa? ¿Te vas de vacaciones luego o qué? Sí, a Italia, me voy. A ver si encuentro una paga la tónica, no te jode. Venga, me voy a currar, Toni, de verdad. Perdón, perdón. Perdón, pero es que estoy nervioso entre mi padre, la jura del cargo, el destino. ¿El destino? ¿Qué destino? ¿Te vas de Distrito Sur? Si me da la nota, sí. Voy a pedir el traslado. ¿Y a dónde te vas? ¿A Calabanchel? No, me voy a la costa a ver si encuentro algún sitio guapo para hacer surf. No me apetece. Para hacer surf. Tony, esto no lo estarás haciendo para no volver a verme. Déjalo, ¿sabes? No hace falta que me contestes. Creo que ya me has respondido. A ver, que... Tony, que tenía que decirte una cosa. Te he buscado por comisaría. Como no estabas, he venido aquí. Que han salido las notas y me han puesto una nota de mierda, ¿no? Que no. Que el juez ha dejado en libertad con cargos al ladrón de coches que detuviste. Ah, muy bien. Te veo un poco obsesionada por la nota, ¿no? Y si te da para irte de Distrito Sur a donde tú quieres, a la costa, ¿no lo hagas solo por pati? ¿No lo hago solo por pati? Pues lo parece, aunque intentes disimularlo. A ver, Tony, yo sé que lo habéis dejado hace poco tiempo. Y es normal que te sientas mal. Y más sabiendo que va a venir el tal Paolo este a verla. Pero... Ya verás que con el tiempo lo vas a ver todo con otra perspectiva. A ver, Espe, yo te agradezco mucho lo que me estás diciendo, pero... ¿Qué no sabes por lo que esté pasando? No. No. Exactamente no sé por lo que estás pasando. Yo solo te puedo hablar de... de mi experiencia personal. Yo... me enamoré de... de un asesino que mató a mi mejor amigo e intentó matarme a mí. Pero bueno, a... a lo que voy es que... yo al final me quedé aquí. No puse tierra de por medio. Y lo hice porque lo que me llena plenamente es... servir aquí, en Distrito Sur. Así que... no es justo que tomes decisiones por lo que haga o deje de hacer otra persona. tienes que ser dueño de tu vida. No puedes huir hacia adelante. Puede ser. Yo creo que... que tienes que descubrir lo que realmente te llena a ti. y... y si al final decides irte de aquí, pues... te vamos a echar mucho de menos. Porque eres... un tío muy guay y un... gran compañero. ¡Joder! Que me pongo tonto. Muchas gracias por lo que me dices. Espera, ¿verdad? ¡Adelante! Hola. Me pillas justo en el cambio de turno. ¿Querías verme? Es que no tengo mucho tiempo. No te preocupes. Siéntate. Será solo un momento. Mira, si es para convencerme de que sigo jugando a los detectives, prefiero quedarme de pie. Siento mucho haberte metido en este compromiso, pero agradezco mucho tu colaboración. Solo quería ponerte al tanto de cómo ha acabado esta historia porque he hablado con Salcedo hace un momento. Pues entiendo que no haya ido muy bien. Porque Salcedo tiene una cara hoy, o sea, serio y sin mediar palabra. Bueno, pues... júzgalo tú misma porque le he grabado. ¿Pero ha confesado? No. Bueno, pues entonces no quiero oír nada. Con la excusa de una segunda opinión le hablé de un paciente que quiere conseguir una baja. Me dijo que le derivara a su consulta igual que hizo con Fernando Gómez y Paula García. Antonio, ¿sabes qué pienso de ese asunto? Creo que le das mucha importancia a que haya varios pacientes tuyos que quieran irse con él. Déjame terminar, vale. En un momento determinado le hablé de la investigación de Canarias. Le puse contra las cuerdas. Se puso muy nervioso, muy tenso. Lo negó todo, ¿de acuerdo? Pero está acorralado. Pero, vale, pues mira, me alegro por ti. Pero Antonio, me gustaría que entendieras que yo quiero mantenerme al margen de este tema. No quiero espiar a ningún compañero y no me puedo arriesgar a que Salcedo me pille y por cómo me mira hoy es que te juro que es que se huele algo. Andrea, está sugestionada. No tiene ningún motivo para sospechar de ti, ninguno, aunque entiendo perfectamente que lo quieras dejar. Yo no. Pienso que es culpable. Y eso que me... me pilló grabándole. ¿Qué? Sé que cualquier persona lo dejaría en este mismo instante, pero yo no. Pienso que es culpable. Voy a seguir adelante. Voy a hablar con mis antiguos pacientes si es necesario. ¿Y qué esperas conseguir de eso? Bueno, voy a charlar con ellos de la baja a intentar conseguir el nombre del amigo de Salcedo especialista o el nombre de la clínica privada en la que trabaja. Mira, tú verás lo que haces, de verdad. Pero creo que te estás metiendo en un callejón sin salida que solo te va a traer problemas. Perdóname, tengo que irme. Por este se ha ido a interrogar a los Soler y no ha sacado nada en claro. Elvira y Ricky le han dado la misma versión que dieron ya hace unos meses. Que Carvajal les pidió dinero y que ellos se lo negaron porque al parecer Carvajal estaba hasta arriba de deudas y no se quisieron arriesgar. Ya, se debe pensar que de repetirnos la misma historia al final vamos a acabar por creérnosla. Esto y contigo puede ser perfectamente una maniobra para ocultar el móvil del crimen. Si queremos descartarlos como sospechosos vamos a tener que corroborar ese testimonio. No vamos a descartarlos como sospechosos. ¿Por qué lo dices tan seguro? ¿Qué pasa? Dime una cosa, ¿quién ha dado esa versión de los hechos? Ricky Soler o su madre? Pues no lo sé pero ¿qué importancia puede tener eso? Tiene más importancia de lo que te puedes imaginar. ¿Por qué no me cuentas ya lo que está pasando? Es un informe de científica. Míralo. Han encontrado la colilla de un porro de cannabis junto al pozo donde apareció el cadáver de Carvajal. ¿Y se sabe de quién es? Bueno, los de científica no pensaron que un estudio de ADN fuera a dar ningún resultado pero al cotejarlo con nuestra base de datos se llevaron una buena sorpresa. Mira, no me digas que es de un Soler. Míralo tú mismo en la pantalla. El código de la prueba está aquí, ¿no? Sí, en la página que es. Ricky Soler. Él mismo. Que no para de repetirnos que su familia no ha tenido nada que ver con la desaparición de Carvajal. Oye, ¿y cuándo se le ha tomado una muestra de ADN a Ricky? La semana pasada, cuando vino a confesar su implicación en el crimen de Salamanca. Se hizo para demostrar que él no había participado de forma activa en la violación de Marga Pérez. Ya. Y gracias a esa prueba ha saltado ahora la coincidencia en la base de datos. Exacto. La colilla apunta que Ricky Soler por lo menos participó en la ocultación del cadáver de Carvajal. Es el fin de lo Soler. ¡Gracias!